¿Dónde quedó la psicología, el estudio de la mente humana? La psicología para mí es un tema bastante importante porque me ayudó a ver la vida desde otra perspectiva. Me ayudó a entender eso, a que todos los días alguien sale a luchar su propia batalla, que a veces buscamos y que no sabemos los problemas que tienen las personas o su pasado y por eso se comporta de X manera. La psicología para mí es algo muy bonito. ¿La aplicas en tu vida cotidiana? ¿La has aplicado en el mundo de la belleza? Sí, sí la has aplicado en el mundo de la belleza y sobre todo en el mundo de las redes sociales, que es un mundo bastante duro y tenemos que aprender a aceptar y a callar. A veces el éxito de la felicidad es decir, tienes razón. Qué bien, qué bien. Hablando también de éxito, estuviste en una oportunidad bastante cerca a las pantallas, conduciendo un programa de televisión en Barquisimeto, tu ciudad natal. ¿Cómo te fue en esa brújula? Ay, mira, eso fue un desastre. Yo en principio trabajaba como en una joyería atendiendo y alguien me vio y me dijo, mira, hay un casting en Promar. Y yo le dije, con esfuerzo hablo con la gente, imagínate hablar en unas pantallas, yo no tengo esa preparación. Pero bueno, hice el casting, quedé y aprendí mucho. Nunca he estudiado ni actuación, ni periodismo, ni nada que tenga que ver con el mundo televisivo. Sin embargo, me ayudó mucho abrirme porque era un poco extrovertida y eso, bueno, me ayudó bastante. Aunque todavía me falta muchísimo, sobre todo cuando tienes una pantalla al frente y una persona que sabe de este medio, es difícil, no es tan fácil para mí todavía. Esa brújula a mí particularmente me encanta, ¿no? Pero ¿hacia dónde está apuntando en este momento? Mira, esa brújula está apuntando, ¿cómo te digo? ¿Cuál es el norte en este momento de tu brújula? El norte, nunca tengo un norte como tal, pero creo que en el autocrecimiento, en el respeto, en aprender siempre, no solamente en obtener algo material o físico, siempre está orientada hacia el crecimiento personal, hacia la autorrealización, que es un tema bastante delicado porque llegar a la autorrealización, que es el sentirte bien contigo, con los demás y con el universo, es muy difícil llegar, pero siempre tenemos que apuntar a ello y seguir trabajando. Es una carrera larga, además, no sabemos cuándo termina. Linosca, has pasado por varios concursos de belleza, ¿te interesaría quizás participar en alguno más? ¿Qué te ha dejado toda experiencia? Y sobre todo, a las reinas las preparan para ganar, nunca las preparan para perder. ¿Cómo has asumido quizás el no haberte alzado con ese título? Mira, yo siempre estoy preparada para perder, yo soy una muy buena perdedora. O sea, el día que eligieron la Miss Earth, yo me sentí muy bien, el top 8 para mí fue un logro. Representar a Venezuela para mí es un logro. La verdadera competencia de las venezolanas es en Venezuela, porque nada más difícil que competir con esas mujeres tan hermosas, preparadas y que además le ponen corazón a lo que es el Miss. Para mí la competencia estuvo en Venezuela, el Miss Earth yo lo tomé como algo más placentero, diversión. Y bueno, claro, siempre con la responsabilidad de dejar a mi país en alto, porque tenemos que dejar el sello y confirmar de que las venezolanas estamos hechas para ello. Y las venezolanas van a competir. Y yo competí, o sea, de 12 competencias gané 9. En el primer lugar 5, 4 entre el segundo y el tercero, y yo fui a competir. Los resultados no siempre son favorables. Como siempre digo, una corona no hace a una reina, ni una medalla hace a un triunfador. Simplemente son los resultados de la noche. Hay alguien que tiene que ganar, otras tenemos que perder, y ya, no pasa nada. Lo importante es que lo hagas bien. Excelente. Ninosca, antes las reinas de belleza no hablaban de algunos temas, ¿no? Que eran como considerados tabú. Como cual. Como por ejemplo el terrorismo, como por ejemplo el aborto, como por ejemplo el abuso de género. ¿Cómo sientes ahora que se le da ese enfoque, ¿no? Donde ahorita las reinas de belleza, y lo hemos visto en grandes concursos, hablan sobre cualquier cosa. Bueno, yo creo que estamos progresando. Ahí es donde estamos viendo el progreso de la humanidad. Porque esos temas hay que tocarse. Son temas que vivimos día a día, y son temas de nosotros, de la convivencia entre los seres humanos. Y yo creo que los concursos de belleza ahora, que están teniendo alguna causa, son concursos que vale la pena ver, y que vale la pena seguir y participar. Porque es importante que no solamente dejemos una cara bonita, sino que dejemos una huella, para que en el futuro las nuevas generaciones puedan hacerlo mejor que nosotros. Tienes un Instagram espectacular, y además un don de palabra que has desarrollado después de esas joyerías, después de todas las experiencias que has tenido, fantástico. Estuviste hace poco en el último desfile de Dolce en Gabbana. Creo que el tema de la moda es algo que te gusta, ¿no? El tema del desarrollar como un blog, creo que se te hace bastante fácil, te vistes divino siempre. ¿Es ese un proyecto que tienes en mente? Sí, el proyecto está en mente. De hecho, ya estoy contactando varias firmas. Me encantaría estar en Carolina Herrera, porque quiero también participar junto a una venezolana. Pero todavía no se me ha dado con ella. Pronto espero que sí, pero sí, ya estoy contactando varias firmas para entrar en ese mundo. No como modelo, porque para nadie es un secreto que mido 1.69. Y no estoy hecha ni en cuerpo ni en tamaño para las grandes pasarelas, pero sí como blogger. Yo creo que cuando nosotros tenemos un sueño, a veces no podemos llegar de una manera, o como todo el mundo le espera, pero podemos llegar de otra. De todas maneras... Y eso es lo que voy a hacer. Ahí voy a estar en la pasarela. De todas maneras tienes un rostro y una personalidad que da la cara por ti. Muchísimas gracias por acompañarnos. La cámara de EVE TV es tuya para que des tus redes sociales y sigas invitando a la gente que disfrute de todo lo que estás haciendo y esta siempre es tu casa. Claro que sí, me pueden seguir a través de Ninosca Vázquez A en Instagram y allí, pues podemos hablar un poquito de moda, que es lo que me gusta, y no se pueden perder el programa, porque además estar aquí con Harry para mí es un honor. Un beso a toda la gente y quiero decirle que aquí sí somos los venezolanos, gente buena, gente trabajadora y que estamos hechos para triunfar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Qué placer tenerte acá. Gracias.